...puntos que han quedado pendientes, fundamentalmente fuera de lo salarial, el tema de la ley de educación, el tema de la reforma estatutaria y también el tema de la carrera docente que se ve un poco por hoy planteada con esto de que hay nombramientos de directores y supervisores. Pero antes que salgamos a dar la opinión gremial, queríamos hacer un repudio a todo acto de violencia, especialmente por estos días que se ven empañados en esta crisis educativa, en este caos que existe por fuera de lo institucional. Y el motivo fundamental de nuestra presencia en conjunto en la mesa sindical tiene que ver que seguimos sosteniendo la institucionalidad del diálogo, todo esto que se fue de control, por así decir, tiene que ver con irresponsabilidades que hoy quizás se plantean desde un punto final o intermedio, no sé cuánto durará esta crisis. Bueno, nosotros estamos respetuosos del acuerdo y además en buena hora, ¿no? En buena hora nada es suficiente si nos otorgan más de lo que estamos pidiendo. Pero también anhelamos que se cierre el acuerdo para que ya el docente tenga una visión final de lo que se acuerda en la provincia de Catamarca y atento a ello, nuevamente esta tarde vamos a reiterar porque además la TECA tiene un compromiso con la docencia en general y en particular que es el tema de achicar la brecha y ahí es donde vamos a seguir insistiendo. ¿Qué otros temas se tratarían en la conferencia con la ministra esta noche sobre el tema docente más allá de la parte salarial? Bueno, nosotros tenemos ya como intersindical la propuesta del borrador del anteproyecto de ley de educación provincial y esta tarde vamos a llevar los aportes que se han hecho desde cada departamento.